No está cerca, Maus, el rey Lute. ¿Marge sigue enojada, Homero? Sí, no es que yo quiera matar a su madre. Solo quiero dejarla morir por descuido. Si no consigo dinero para ese amuleto, dormir en el sofá de hierro. A ver, leamos esto. Mensaje urgente para mis partes, Wendolin de Dama. Ah, mis partes de Dama. Oigan, ¿alguien ha visto a mis partes de Dama? Ay, por favor, alguien busca a mis partes de Dama. Eso depende. ¿Qué tan grande es tu dote? Pequeño demonio, si caes en mis manos, voy a abrirte de un tajo y drenaré todos tus humores. Sangre, bilis negra, bilis amarilla. Y flema.